Violencia a la tercera edad. Empujones, golpes, amenazas, burlas, infantilización, encierro y discriminación son parte de las formas en que se manifiesta la violencia, abuso y maltrato a las personas mayores. Esto lo alertaron expertas de la UNAM, quienes explicaron la realidad que viven las personas durante la vejez en México. Los últimos reportes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que aproximadamente el 16% de los adultos mayores en México han sido sometidos a alguna forma de abuso, aunque existe un subregistro porque no todos los afectados denuncian.